Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Este video que les voy a hacer es un poquito largo, es una invitación especial que tuve ahora que estuve en Guadalajara. Pues aquí vamos rumbo al gran evento, ¿verdad? Es una invitación muy padre de Bemidito Martín, Ser de Luz. Y pues bueno, en esta ocasión fuimos a ver a Dana Herrera, fuimos a acompañarla por sus 15 años, haciendo a Jenny Rivera. Es una de las personas que hacen un show trasvesti que me gustan muchísimo. Aquí estoy con mis amiguitos en el evento, ¿verdad? Y pues Dana Herrera es de las pocas personas que realmente le invierte a su outfit, pero eso se valora en alguien que hace show. Aquí estamos divirtiéndonos, estamos aquí conviviendo, aquí estamos los de la mesa, ¿verdad? Martita, Steven y Ser de Luz, que lo adoramos. Y pues tuvo varias invitadas, de las pocas que me gustaron, por así decirlo, fue una de Lucha Villa, que hicieron un dueto. Fue creo que de las cosas mejores de la noche. Me gustó muchísimo todo el evento. Creo que fue algo, pues no diferente, pero realmente ella se dedica a ser ese personaje, ¿no? A Jenny Rivera y como les comento, me gusta que le invierte. Y pues aquí también le tocó en el escenario a Lucha Villa, que me gustó. Este, y miren, esta fue la presentación que más me gustó de toda la noche. Este, fue la que se me hizo mejor. Aquí, este, en la escena de la cama, no sé si recuerdan ese video de Jenny Rivera. Entonces, ahí hay varias canciones que me gustan. Es una lástima que no les puedo poner los audios, ¿verdad? De las actuaciones, porque, pues ya saben, derechos de autor y luego nos bajan los videos. Pero, pues, si tienen la oportunidad de ver un show de Dan Herrera, vayan. Anda viajando por varias partes de México. Este, así que en todas partes donde nos vean, la pueden disfrutar en su show. Y, pues, este fue otro con los que cerró. Tuvo varios cambios de vestuario y varias apariciones, por así decirlo. Pero, pues, todo me gustó. Y, pues, aquí su reconocimiento por los 15 años haciendo a Jenny Rivera. Y, como les digo, es de las pocas personas que realmente le invierten a su vestuario. Y a la gente que nos gusta el show, pues, eso se valora. Aquí unas fotos con mi amiguito Martín, la verdad. Esta es una amistad que he tenido desde hace poco y la valoro muchísimo. Aquí, pues, al final, como siempre, ¿verdad? Nos fuimos con Sacha Luna a cenar. Ella, mientras sea cena, no importa, mirenla. Aquí está, con el glamour y todo. Pero fuimos a cenar en estos tacos de birria que, la verdad, me supieron riquísimos. Este, estilo Tijuana. Y, pues, ya al final nos tuvimos que ir entre mi amiga Miriam, mi Jorge, mi Rumi. Y, pues, bueno, así terminamos la noche y nos vemos. Adiós. 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 Gracias.